¿Qué es eso que nos hace caldenses? ¿Qué es este esfuerzo que hicieron nuestros antepasados? ¿Qué es forjar la caldensidad? Se los contamos, bienvenidos a nuestro primer episodio. Debemos fortalecer y valorar el carácter heterogéneo de nuestro territorio, que, emulando la cosmogonía aristotélica, lo constituyen cuatro escenarios. Por el elemento tierra, el occidente minero con sus raíces indígenas y afrodescendientes, cuya historia se remonta a la provincia del Cauca. Por el elemento agua, el oriente caldense, que se expresa en el potencial de la navegación del río Magdalena y recursos hidroenergéticos en la miel y en Samaná. Por el elemento fuego, la alta cordillera de fértiles tierras, recursos geotérmicos y ecosistemas de páramos. Con sus volcanes, de la mesa de Herveo. Y, por el elemento aire, el aroma del café por los dos corredores de la colonización antioqueña, establecidos por sendos flancos cordilleranos.